buenos días amigas y amigos cómo están en el día de hoy hoy es sábado por acá y que creen felizmente poniéndome maquillaje y no me había puesto no me había mirado en el espejo porque creí que lo podía hacer rapidito sin sin espejo y tiene dos días mi mochila aquí en la mesa y ayer estuve muy ocupada haciendo cosas y qué creen me estaba poniendo el maquillaje esta es mi mi brocha para ponerme el contor en toda la cara y está rojo rojísimo y no debe de ser rojo debe de ser de este color bueno déjenme decirles que los niños estuvieron aquí estuvieron aquí miren pueden mirar mi maquillaje cómo quedó le estuvieron picando y todo el maquillaje tiene que ser de este color de aquí o de este y miren miren combino con mi suéter combino con él quien fue fue andreita Bueno, me lo voy a quitar Voy a lavar Voy a lavar la cara Buenas tardes, amigas y amigos ¿Cómo están en el día de hoy? Me dice Jeje que por qué les digo eso Todo el tiempo que aprendan ¿Qué tienes que decir? ¡Ay! Jeje, Jeje hace todo Jeje Bueno, ahorita vamos a ir A la Ahorita vamos a ir ¿A la escuela o al parque? Esa escuela A un torneo de la escuela De mi sobrino Y vamos a estar allá Para que conozcan a ver si se deja Vloggear Si se deja vloggear le voy a poner algo Del título Sobre de ella De mi hermana Y si no se deja vloggear Si no La vloggeamos No se crean Cuando ya no se deja vloggear Se deja vloggear le voy a poner algo Se deja vloggear lesras Si no se deja vloggear Si no se deja vloggear Se deja vloggear Si no se deja vloggear Si, nada, pues por favorgear Estárendas Sigue ¿Vo un bueno para empezar nos parqueamos bien lejos super lejos de la escuela porque no había parque tengo tengo mi mochila pañales everything ya empezó el juego así que vamos pero valeria se siente mal por eso tiene esa carita diles hola andré y está no tú eres andrita les está diciendo hola a jose tiene la cara de enojado pero no está el sol me está lastimando mis ojos verdes pero que salí de la casa y sentí bien brilloso el sol no está listo lentes no está en paisley no está caminando ¡Oh, Dios mío! Mi hermana y Alejandro Saluden Alejandro, mi cuñado Que no se los ha presentado No se dejan Le traje una Mechilada Que no se la quiere tomar Y yo abrí la mía Mechilada Me tapé porque dice que de aquí no dejan tu mascara Ahí está José Yo tengo agua Oh my god Estoy en el momento No puedo seguir adelante 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos vamos de regreso a la casa! ¿Dónde quieres ir? ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 con la pizza y agua y voy a agarrar agua también yo necesito agua primero JJ también va a tomar agua vamos a tomar agua primero primero les digo tomen agua primero antes de comer porque es agua primero siempre y valeria está tomando agua también miren para las que piensa que no toma agua miren aquí deja tomármelo mami amigos como están en el día de hoy venimos a la marqueta agarrar este que unas salchichas que se nos antojaron hacer en barbaco en afuera con el como se llama el ese ahora me viene toda su maquillaje sin nada y estamos aquí en la línea para agarrar el carbón hoy agarramos lo básico ya saben que lo que se necesita cada semana se necesita pollo carne cositas así ahora lo único diferente creo que fueron estas cueritos de puerco que jose anda de antojo que más este queso mexicano cremoso paletas ya saben que siempre agarramos pero no todos miran nuestro canal todo el tiempo así que por eso lo estamos siempre les andamos enseñando casi lo mismo agarramos macaroni y cheese que se cuesta 44 centavos la barbacoa we cooking hot dogs outside but you better get a lot to slide button yeah ok está bien para ti solito agarramos lechugas salada ensaladas agarramos aguacates thank you hey thank you thank you ok calabacitas manzanas pastas yo me agarré un iced coffee ahorita de 7-eleven que fuimos a entregar las películas y me voy a moverme un poquito porque ahí viene alguien ya es todo que más ya llevamos el ese ya llevamos las chichas caminen con nosotros en Winko marquilla si se siente como que andan caminando con nosotros así se mira exactamente por acá por el fresno ferez no ferez no Amigas, amigos, no, no estamos en el jungle, estamos en la ciudad de Clovis, pueden oír este ruido de pajarito, están felices y contentos, pues es nada más, están en un árbol, aquí siempre se ponen así, creo que les había mencionado un tiempo antes, pero aquí se ponen, se llegan todos los, todos los pájaros, como que esta es su área, donde siempre llegan, para seguir yéndose al norte, al norte, ¿verdad? Estamos comiendo una ensalada de papas que ya está preparada, está muy deliciosa, muy rico, ahí anda José por allá de este lado, haciendo el pollito, dice que está quedando súper rico al pollito, mmm, qué delicioso, ahí va, otra, otra hora, media hora, uh, y si le tapas, no, va a estar bien bueno, uh, esto más, esto, tal que las piernas, eso me orgullo, ya, sí, vení porque es donde me dejara la mala luz, pero amigas, a mi hijo José, desde el día de, del 31, que fuimos a pedir dulces, se le había antojado un hot dog, porque los vecinos siempre les gusta hacer los, los perros calientes, así que, así que dije, sabes que hay que comprarle unos, unos perros calientes, unos salchichas, y hay que hacerle unos, unos, este, acá afuera, en lo, en lo frío, que se siente súper bien acá, de verdad, ¿quieres más? Quieres más, ¿quieres más? A dog, no, está oscuro acá de este lado, ya, hago más, 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 menos, oh, ella quiere, lasaña de la que hizo esta como jenny no quería comer con nosotros eso ella se hizo lasaña ya le gusta comer lasaña estamos acá afuera amigas ya que entonces ya comimos ya vamos voy a limpiar aquí todo mi tiradero que ya hice este lo que me voy a poner a hacer rapidito desde hace rato que tenía este ice coffee y no me lo acabo entonces amigas ya me voy a poner las pilas y voy a limpiar porque también tengo mucha ropa que acomodar y quiero acomodarla lo más que pueda voy a hacer hoy no crean que me voy a hacer mucho mucho nada más que es lo que me van a ver ver hacer ahorita no 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 Gracias por ver el video. Amigas, ya limpie los trastes, son trastes limpios como me miraron lavarlos y ya limpie la estufa, el refri y ya saben lo más básico por ahorita, esta es la comida del pollito que lo dejé acá afuera porque está todavía calentito, el chile de la salsita que no hice pero la voy a hacer antes de dormirme para mañana, creo que se me ha quedado lavarla y pues ya, ah, este, tengo una ropa acá que tengo que doblar, tengo dos, tengo muchos, como unos 7 canastos, pero nomás ahorita voy a hacer dos y, sí, voy a doblar estos dos y también tengo que bañar a los niños, que mañana ya hay clases, los voy a bañar, los voy a buscar su bonita y ya ellos a dormir, bueno todos a dormir ya, yo creo para las 10 ya, o no sé, a lo mejor más temprano, a lo mejor más tarde, no sé, pero ya van a ser las horas para dormirnos, yo voy a doblar esa, a ganchar, porque ya saben que yo gancho toda la ropa casi, lo que voy a hacer es agarrar ganchos, muchos ganchos, todos los ganchos que me encuentre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí la ropita de Haisley, la ropa de Andreita, acá de este lado, nomás falditas y cositas así, porque todo lo demás lo pongo en ganchos. Así mismo, todos estos enganchos y hay más, nada más que están como metidos para adentro aquí. Entonces ya lo voy a acomodar, lo voy a dividir y a ponerlo donde está. Y esta ropa de aquí siempre les pregunto a los niños que si se lo ponen porque lo miro que no se lo pongan.